Y bueno, nuestra solista ya está preparada, así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Ok, te voy a prestar este micrófono, te vas a presentar ante este hermoso y bello público, nos vas a regalar tus redes sociales para seguirte, y si tienes algún mensajito especial que compartirles, lo puedes hacer con toda confianza. Y bueno, le dejo el escenario a... Bueno, bueno, ya has escuchado. Yumi. Bien. Hola, buenas tardes, soy Yumi, soy dancer cover de J-pop, K-pop y otros géneros asiáticos. El día de hoy traigo un miniset con canciones especiales de temática disco, de J-pop y de K-pop, que espero que sean de su agrado. En redes sociales me pueden encontrar como Yumi Oficial, tanto en Instagram como en Facebook, en YouTube, en TikTok. En esas redes sociales estoy, para que puedan buscarme. Ahora sí que mi trabajo va en las presentaciones, presentaciones próximas y demás. Espero que les guste mi repertorio, que fue diseñado especialmente para esta edición de TNT. Así que, muchísimas gracias, y bueno. Ok. ¿Preparada? Sí. Ok, por favor, toma tu posición. El audio ya está listo. De la misma manera lo está el público. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Ella es... ¡Yumi! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!